El patronato del proyecto Ecopar iniciará un estudio que deberá ser validado por el INPLAN para determinar cuántas de las 107 hectáreas son aprovechables para materializar el proyecto que estará iniciando su construcción en aproximadamente un año. La intención es evitar daños a la zona del mangral y respetar las áreas aledañas que están protegidas por decreto, informó en entrevista exclusiva el secretario general del Ayuntamiento, Lenin Centeno Ávila, quien subrayó que este inmueble sigue siendo propiedad del Ayuntamiento y que los habitantes de Benito Juárez son los fiduciarios. El Cabildo tomó a bien el no otorgar en donación, es decir, la propiedad del inmueble sigue siendo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tomó a bien el otorgarles el uso y aprovechamiento de las 107 hectáreas. Pero de esas 107 hectáreas, gran parte de las 107 hectáreas, son manglares o humedales, lo cual el Cabildo determinó que únicamente van a poder aprovecharse aquellas áreas que conforme el estudio del impacto ambiental, determine que puedan ser aprovechables. Explicó que el fideicomiso operará el parque ecológico en los siguientes 25 años, siempre y cuando el Congreso local apruebe la extratemporalidad, pero el Ayuntamiento emitirá el reglamento interno y será quien vigile se cumple de manera precisa. Lo que se está buscando con este proyecto es que Cancún tenga un lugar que le dé identidad a través de un parque de esparcimiento y de recreo para nuestros habitantes de Benito Juárez, similar a lo que pasa con el Parque del Retiro en Madrid o con el Parque Chapultepec en México, como el Central Park en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en donde toda la gente que llegue el fin de semana pueda acudir con su familia, con sus mascotas, el poder hacer su comida de sábado o domingo ahí, tener un lugar de esparcimiento con los niños, de diversión, si a eso se le pudiera dar la posibilidad de tener un museo, un zoológico, no lo sé, eso obviamente lo consideramos necesario e indispensable. En otro tema, Lenin Centeno se refirió a la reestructuración en seguridad pública en la que se contempla integrar un Consejo Ciudadano, al igual que en otras entidades y que ha dado buenos resultados. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de contar con el apoyo de los gobiernos estatal y federal por la situación social y económica del país a elevado los niveles de delincuencia. El tema de la inseguridad, pues es un tema donde estamos hablando de un tema de carácter nacional, en donde por un lado tenemos casi 110 millones de habitantes en el país, donde casi el 60% de la población vive en pobreza extrema, tenemos una gran cantidad de desempleo, falta de oportunidades, pocos niveles educativos, nuestro índice educativo es muy bajo, pocos centros educativos, pocos centros de salud, pocos bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad. Estaba dando un dato de que existen aproximadamente 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, luego entonces están en el ocio y el ocio es de los peores enemigos que puede tener el ser humano. El funcionario municipal señaló que desde el inicio de la administración se complementó el equipo a la corporación y se les mejoró el salario. Actualmente percibe el policía con menor rango 10.400 pesos mensuales que los colocan los mejor pagados a nivel nacional, sin embargo esto no ha sido suficiente, sabe que deberán enfrentar a la delincuencia de manera frontal, por lo que reiteró su petición al gobierno estatal y federal. La delincuencia organizada, el narcotráfico, etc., evidentemente tiene que haber una coordinación y una instrumentación tanto de la autoridad federal como estatal. Si la autoridad estatal tiene un inventario tanto de policías como de patrullas, bueno pues bienvenidos, que se vengan aquí a Cancún y nos ayuden. Si van a votar operativos, bienvenidos, que se vengan aquí y nos ayuden. Recordemos que Cancún tiene casi el 60% de la población en el estado, poco más del 60% de la población en el estado, en donde gran parte de la movilidad, de la riqueza económica del estado operacional y de infraestructura de bienes y servicios se dan solamente en el municipio de Benito Juárez. Entonces realmente necesitamos el apoyo tanto del estado como de la federación. Con imágenes de Jonathan Díaz, informado para Notivision, Lorena Reyes.